Para el primer periodo ordinario de sesiones del tercer año legal de la 61ª legislatura, los diputados locales se trazaron un programa de trabajo de 82 temas entre nuevas leyes y reformas a las ya existentes. La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, María Angélica Zárate, destacó que a través del diálogo entre las diferentes bancadas, priorizan algunos temas de beneficio para los tlaxcaltecas. Todos los diputados, promover las iniciativas correspondientes sería, por ejemplo, en el caso de reformas al Código Financiero del Estado de Tlaxcala, reformas diversas al Código Civil en diferentes temas que tienen que ver muchas veces con la cuestión de cuestiones de familia, por ejemplo, hay algunos temas que tienen que ver con temas de alimentos, también por lo mismo habrá temas que empujemos en reformas al Código de Procedimientos Civiles para fijar en beneficio de los acreedores alimenticios, es decir, que tengan una mayor posibilidad de accesibilidad a recibir los alimentos, en este caso casi siempre son los menores. La agenda legislativa avalada por los legisladores locales el pasado 7 de enero comprende 12 propuestas remitidas por el titular del Poder Ejecutivo Estatal, las cuales serán analizadas a detalle por las diferentes comisiones ordinarias. El Código de Procedimientos Civiles, el Código Financiero, la Ley de Responsabilidad Civil para el Estado de Tlaxcala, la Ley de Arancel Judicial, también hay un proyecto de decreto para algunas reformas a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y entre otros temas, también hay propuestas para un código de familia y desde luego tendríamos que ver el código de procedimientos precisamente familiares. La bancada del Partido Revolucional Institucional presentó 10 iniciativas, el de la Revolución Democrática 19, el Verde Ecologista de México 8, Nueva Alianza 6, Movimiento Regeneración Nacional 5, del Trabajo 2, mientras que las bancadas de Acción Nacional y Socialista presentaron 19 en conjunto. Pero lo que hay que reconocer entonces en ese sentido es el interés de los grupos parlamentarios por trabajar en estos temas y yo creo que lo vamos a hacer como lo hemos venido haciendo con una dinámica, digamos, donde actuamos o interactuamos todos los diputados, los diputados que integran la Comisión de Puntos Constitucionales, pues yo tengo que decir que ha sido siempre una dinámica donde ha habido participación de ellos, ha habido mucha voluntad para el diálogo, para la, más que la concertación, para el debate, porque en Puntos lo que tenemos que privilegiar es una discusión analítica. El primer periodo ordinario de sesiones del tercer año legal inició el pasado 31 de diciembre y concluye el próximo 15 de mayo. Con información de Adam Morales, Sistema de Noticias.